Ahí va que llegó un nuevo centro de nutrición, nutrición activa y como siempre ellos, dándonos muy buenos tips y el tip de hoy es que para iniciar un estilo de vida más sano, evita el consumo de azúcares, alimentos fritos, jugos de fruta con o sin azúcar y bebidas industrializadas. Paso a paso, reinventate. Bueno, que bien Laura, ya saben, el recomendado para que vayan y visiten Nutrición Activa, así como que vean esta nota, porque estuvimos en el Museo La Tertulia de Cali.